hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática y yo creo que la mayoría de ustedes ya conocerán el programa teamviewer para conectarse remotamente de un ordenador a otro usar su escritorio etcétera pero igual lo que no saben es que pueden controlar un smartphone desde desde usando el teamviewer desde su pc y al revés controlar el pc desde usando en este caso el smartphone entonces con la opción gratuita que tiene se puede hacer estas opciones y yo se las voy a explicar a continuación vamos a verlas bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bueno lo primero necesitamos el teamviewer en el pc entonces es muy sencillo me vengo por aquí y le digo que quiero descargar el teamviewer programa gratuito y como ven aquí descarga gratis para uso personal le clico y ahora me empezará la descarga ahí lo tenemos ahí abajo lo voy a aplicar para instalarlo y ahora empezará la instalación como les he dicho para quien no lo sepa es un programa totalmente gratuito le doy a ejecutar y luego tiene opciones de pago pero no nos interesan de momento que se hace instalar privadamente no comercial aceptar finalizar y en un momento lo vamos a tener instalado bien ya está terminando y creo que nos lo abre directamente efectivamente ya lo tengo bueno me sale un poco lo que hay nuevo y para quien no lo sepa las opciones lo único que tenemos que tener en cuenta es este id y esta contraseña con esto nosotros nos podemos se nos pueden conectar remotamente a nosotros o nosotros a nuestro propio ordenador etcétera bien entonces ahora vamos a dejar esto un momento aparcado y vamos a ir a nuestro smartphone que como ven les va a aparecer ahí en pantalla de cómo hacer la instalación y luego cómo seguir usándolo bueno podemos dejar esto aquí porque aquí tenemos suficiente sitio para ambas cosas bien en nuestro smartphone que ahora les va a aparecer ahí en pantalla voy al play store y voy a buscar el team viewer bien ella me sale y ahí es el que nos pone este que pone aquí team viewer para le voy a dar instalar y es el que pone para control remoto vamos a ver este programa sirve para controlar el pc desde el smartphone pero no al revés porque con el team viewer para pc si podemos controlar en los dos sentidos de un pc a otro del si uno le llamamos el 1 del 1 al 2 o luego del 2 al 1 pero en este caso no nos permite hacerla lo contrario bien entonces ya está instalando lo y ahora a continuación van a ver que es muy fácil de usar lo único que vamos a necesitar son estos números que tenemos aquí este id y esta contraseña creo que explique en el tutorial anterior que se puede hacer una contraseña única porque él realmente en cada cada vez que lo usa nos da una contraseña distinta para esto entonces pero no realmente no haría falta bien ya casi está instalado tiene pues es unos 60 megas y ahora a continuación pues ya lo podríamos usar bien ya lo tenemos entonces le voy a dar a abrir muy importante tener evidentemente tener el ordenador encendido y tener este programa abierto puede estar minimizado pero tiene que estar abierto bien como vemos en él en el smartphone pues nos da unas pequeñas opciones dice acceder rápidamente a ordenadores o dispositivos móviles y controle los en remoto con un teléfono móvil etcétera sí que nos podríamos conectar desde allí a otro smartphone o a otro a una tablet eso sí lo que no ya les digo lo que no nos deja es desde el pc conectarnos a esto bien entonces si le doy por aquí pues me dice ofrezca asistencia a otras personas transferencia de archivos bien le vamos a dar comenta bien es muy es muy fácil porque lo que vamos a hacer es como ver ahí tiene dispositivo de control remoto entonces es tan sencillo como donde pone de asociado vamos a poner el que tenemos en la pantalla del ordenador en concreto es 1229 206 288 y ahora le voy a dar aquí donde pone control remoto y ahora me pide la contraseña que es la que está debajo pues voy a poner 7 y w j 52 no se preocupen por las contraseñas porque éstas se cambian automáticamente cada vez le doy a aceptar y como ven se ha puesto la pantalla en negro la del pc eso es para que digamos el rendimiento de la conexión sea mejor entonces le voy a decir aquí ahora aquí me sale en el smartphone como ven como puedo hacer para hacer clic etcétera bueno le voy a dar continuar y como ven en el smartphone si me voy moviendo ven ahí me sale incluso la rueda del ratón perdón en la rueda no el la flecha del ratón y yo puedo ahí ir viendo todo como ir usándolo entonces como ven ahí abajo espera voy a esconder eso ahora se ve bien tenemos la barra donde podemos entrar a diferentes sitios como ven me estoy moviendo incluso podría usar esta flechita para yo pinchar aunque puedo directamente también darle pero podría poner la flechita y abrir el menú por ejemplo como ver la flecha ir aquí donde pone este equipo por ejemplo y como ven ya voy abriendo se va abriendo en los dos sitios e ir manejándolo fácilmente es muy sencillo o sea tampoco hay mucho que ver porque realmente es manejar el ordenador podría entrar aquí y poner la flecha lo puedo hacer así agrandar con los dos dedos entonces realmente tampoco tiene mucho mucha pega podría copiar y pegar copiar aquí pegar luego en el smartphone con copiar y pegar muy fácil entonces tendríamos esas opciones fáciles de hacer cuando quiera desconectar pues puedo desconectar de ambos bueno evidentemente saliéndome del programa aquí simplemente buscaría en la parte de arriba donde tendría que estar la desconexión de team viewer o incluso desde aquí abajo también me serviría o en este caso pues también en el propio pc puedo cortar de los dos digamos de los dos lados yo abro el team viewer y si desconectó de aquí pues como ven en el smartphone también ha desconectado a veces le cuesta un poco y ahí estaría bien bien podríamos ver aquí otra opción que es la que pone permitir el control remoto y le voy a dar esta opción que pone e instalar quick support entonces como ven aquí nos dice nunca ha sido tan fácil resolver problemas en en un en un dispositivo bien le voy a dar aquí instalar y para que vean esta otra parte lo mismo esperamos un poco a que se termine de instalar y ahora lo tendríamos en un momento bien ya lo tenemos le vamos a dar a abrir y dice control este dispositivo en remoto desde cualquier ordenador vale o incluso desde otro dispositivo móviles móvil bien entonces aquí dice este dispositivo es compatible con nuestra función de control remoto para utilizar esta función descarga nuestro complemento gratuito bien pues tenemos que añadirle otra cosa más que en este caso es un añadido depende del android que tengamos y con esta opción es cuando vamos a poder controlarlo con la otra no podíamos vamos a poder controlar desde el pc vamos a poder controlar nuestro smartphone bien ahí ya lo tenemos y a ver que me he salido sin querer volví a recuperarla voy a recuperar esto es entonces aquí como ven yo tengo el id y en este caso iría aquí al team viewer y voy a poner ese número 17 25 46 86 38 le daría a conectar y ya ven que aquí en la pantalla me dice permite soporte remoto entonces yo le digo permitir y ahora se está conectando y bueno aquí le daría a iniciar ahora y como ven tengo mi smartphone entonces es una manera fácil pues yo de poder moverme buscar algún archivo etcétera o simplemente ver en pantalla mi smartphone o sea es como duplicar el móvil en ese sentido está muy bien porque yo podría incluso yo podría venir aquí buscar algún archivo copiarlo lo que sea y luego podría usarlo como ven aquí por ejemplo tengo para hacer capturas de pantalla y me tendría que solicitar la captura de pantalla permitir ahora ya nos dejaría hacer la captura sin ningún sin ningún problema como ven ahí esto tendríamos tenemos aplicaciones que incluso de aquí las podríamos desinstalar desde el móvil la configuración esto sería un poco pues todo lo que tenemos estos son por ejemplo los wifi a los que ha estado conectado que podría ser una opción muy buena para buscar una contraseña etcétera y aquí nos da un poco de información también y como ver incluso aquí tenemos la opción de transferencia de archivos aquí tenemos tanto este sería nuestro pc y este sería mi teléfono entonces yo podría venir por aquí y decir oye que me quiero llevar esto por tan sencillo como vamos aquí el escritorio moverlo y lo tendríamos entonces ven que estas opciones son bastante cómodas tanto para controlar remotamente uno o controlar remotamente el otro y además sobre todo hambre a mí me parece más incómoda la opción del del ordenador al móvil para hacerla remotamente pero desde luego la de poder sacar cosas del ordenador siempre nos viene muy bien también como les digo si quieren ver el completo de esto tienen el vídeo donde hicimos todas las opciones de pc y que nos vienen también pues muy bien para desconectar pues igual le doy aquí a la equis y como ven pues aquí también se ha desconectado y no tendríamos en principio más problema muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de películas serie de televisión cómic e incluso videojuegos y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo